Bueno muchachos, rodando un poquito más, cogiendo experiencia, metiéndole ganas a esto. Preparándonos para viaje a la ruta larga de dos o tres veces que voy a coger. Así que asfalto y un poco de destapado. Outroad. Outroad, outroad. Hay que prepararnos mental y físicamente para todas esas aventuras que se vienen pronto. Outroad. Hola parceros, amigos. Una vez más aquí con ustedes, hombre. A otro video que estoy haciendo. Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar nuevamente de la moto, pero también quiero hablarles de un proyecto que tengo en mente que voy a hacer. Que va a ser una realidad, pues, con la nave que aquí está detrás de mí. Bien, este es un viaje que voy a hacer de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Voy a viajar desde Boston, Estados Unidos, hasta San Francisco. Hacer el ritual de llevar agua del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y viceversa, de regreso traer agua del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Bueno, este proyecto es un sueño hecho realidad y lo quiero compartir con ustedes. Por eso, quiero que se suscriban al canal para que estén viendo los videos que voy a estar posteando en YouTube. A mostrarles Estados Unidos desde otro lado, hablando en español, más que todo, pues, en inglés un poco también. Pero más bien pongo los closed captions en inglés. Voy a hacer los videos todos en español para que conozcan otras partes de Estados Unidos. No siempre las grandes ciudades, Nueva York, Miami. Bueno, todo eso, todos los que han venido por aquí conocen. Entonces, vamos a compartir eso con ustedes. O sea, que yo creo que eso es lo más grande que voy a hacer en mi vida, digamos, aparte de crear mi familia y sacar todo eso adelante. Bueno, ustedes saben lo que representó un viaje. A ver, ¿qué les digo? Más que todo, si es un viaje en moto. Más que todo, porque va a tomar, digamos, dos meses o tres meses. Y van a haber muchas cosas que pueden ocurrir. Ojalá todas sean positivas. Tengo que contar con las inclemencias del clima, con el tráfico, que la moto se porte bien y que yo, pues, esté bien físicamente y saludable y pueda sacar todo el proyecto adelante. Porque están dando la moto a diario todos los días. Y uno, para acá, para allá, con rutas nuevas y sitios que no conoce, buscar dónde dormir. Voy a llevar la carpa o ten para dormir, digamos, en campgrounds, ¿cierto? Hacer camping, a unas partes pagando. En otras, pues, no habrá dónde cerquita y tocará buscar dónde poner la carpa y dormir ahí. Ojalá no le hagan un animal, pues, un oso, una culebra o alguna por ahí, pues, que lo... A eso es lo único que me podía yo poder ocupar. Pero bueno, pero también están los hoteles, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar el presupuesto y todo, porque pagándote todas las noches por dos meses sale muy costosísimo la cosa. Bueno, entonces, muchos lugares que voy a conocer, que se los voy a mostrar a ustedes. Sitios increíbles que, pues, los he visto en video, nunca he ido por allá, pero voy a ir y especiales para ustedes, ¿no? Durante esos dos meses. Entonces, es también una preparación que tengo que hacer. Primero, mental, porque es ir a vivir algo a lo cual uno no está acostumbrado. Salir de la zona de confort, como dicen, pues, teniendo uno todo aquí en la casa para irse por a medio a sufrir. Pero es porque lo quiero hacer, porque uno lo disfruta. Y sé que lo puedo lograr. Y lo tengo en mente y lo he ido planeando desde hace, pues, tiempo. Entonces, es emocionante lo que estoy diciendo aquí para mí y se los quiero transmitir a ustedes. O sea, va a viajar uno con un poco de esperanzas, pues, ¿no? Va a viajar uno haciendo, como dice, mototerapia, porque es uno solo. Yo voy a viajar solo, no voy con un grupo de otros bikers o de otros moteros, no voy yo solo. Y a mí me gusta estar solo. Y creo que lo voy a disfrutar, y etcétera, etcétera. Pero ustedes saben, guys. Bueno, hay muchos preparativos, y entre estos preparativos se involucra, digamos, la familia, se involucra los amigos y también el trabajo, porque hay que dejar todo organizado. Yo no voy a dejar todo, pues, tirado para irme a hacer este viaje, ¿no? Voy a sacar un tiempito, gracias a Dios, pues, tengo la oportunidad. Pero tengo que dejar todas las cosas organizadas. Todo, todo, todo lo que hay alrededor, alrededor de mi vida. Bueno, ya para no hablar, pues, tanta caca ahí, pero, no, después sí les voy a hablar más, porque en otro video les voy a mostrar todo lo que tengo que llevar, cómo estoy organizando la moto, digamos, los accesorios y todos esos cuentos, pues, que uno tiene que echar en las maletas, ¿no? Pero ahorita, pues, lo que quiero yo es mostrarles y hablarles un poco más es de lo de la moto. Entonces, déjenme presentarles la nave, porque así la bauticé, la nave. Entonces, la nave es una BMW, ya todos saben, F850GS del año 2019, con un motor bicilíndrico, no es transversal, sino así de frente, pero jala muy bueno. Estoy enamorado de ella, me gusta mucho la moto y les voy a mostrar, pues, un poquito más acerca de ella. Bueno, aquí, como pueden ver, ya sabían, está el mapa aquí de Estados Unidos, donde se puede mostrar, digamos, todos los estados que voy a ir a visitar. Bueno, esta es la moto que, a ver, bueno, ya saben, tengo estas protecciones aquí, para las manos. Las hand bar, que esto protege en una caída, ver, racamente, porque tiene esto en aluminio y ayuda mucho aquí a proteger, no es solo el plástico. Las crash bar, altas y bajas, que protegen en caso de una caída, y de la moto, la va a cuidar bien. También le cambié estos pegs, ya son más grandes, muy amplios. ¿Qué más? Aquí en el GPS, el zoom aquí, usted va aquí arriba. La pantalla, aquí va el celular. Aquí en el tanque le puse estas protecciones. Pues, estas protecciones aquí son de plástico muy bonitas y ayudan a proteger el tanque aquí, para uno no rayarlo con la correa o con el pantalón, bueno, con lo que sea, pues, ¿no? Aquí va a ir una de las cámaras. En esta parte. La pantalla, ya que es muy grande, y aquí yo la manejo de ese lado para poder, esto protege contra el viento bastante. Esta es mucho más alta que la original, la que viene con la moto. Aquí el protector del faro de la luz también, para alguna piedra, lo que sea. Aquí esta skip plate que protege contra piedras, digamos, cuando uno va a un road, que no vaya a dañar el motor. Bueno, y muchas otras cosas aquí que vamos a irle poniendo en el paso de estos días. Bueno, entonces, más adelante, pues, más otras cosas que le voy a poner. Aquí la tengo personalizada con el nombre mío, holandera de Estados Unidos, holandera de Colombia. La protección aquí del motor, para que no va a romper todas estas partes aquí. Las llantas como un tiro. Les digo, pues, estas llantas responden, hermano. Puro destapado, pura roca. Como que nada, pues. Por eso ustedes, que son los que saben, muchachos. Bastante, digan alguna cosa a ver. En los comentarios. ¿Lo estoy haciendo bien o qué? Lo estoy hablando mucho, huevonada. Estas llantas, espero que me duren siquiera, pues, hay que unos 6.000 kilómetros. O sea, que una vez llegue a California, las tengo que cambiar. Me han gustado mucho. Estas llantas 50-50 Dunlock. Son muy buenas. Mantener la cadena siempre en buen estado, limpia. Todo va a ser el mantenimiento respectivo. A medida que vaya avanzando el viaje. Aquí voy a llevar a... Ya no voy a poner el top case. Porque no me gustan, pues, mucho. Aquí voy a poner otra cosa donde va a llevar las cámaras, todo. Y aquí una bolsa grande. Donde llevo, digamos, bueno, accesorios, ropa, cámaras. Bueno, toda la cantidad de cosas que uno tiene que llevar por un viaje de estos. Aquí también, esto no les había hablado. Aquí es para dos puertos USB. Para cargar el celular y para cargar aquí las baterías de la cámara GoPro. Entonces, estas se las puse aquí a este ladito. Y aquí van cargando durante el viaje. Entonces, aquí hay un cargador de dos baterías. Y pues, la otra que va en la cámara son tres. Y la cámara 360 también la conecto aquí al puerto USB. Y me va cargando todo el tiempo. Entonces, ahí la he acondicionado. Va bien acondicionada la nave. Ahí está. Con las llantas nuevas. Compré botas nuevas. Estas botas las tengo. Pero, eso protegen bastante. Pero, lo que pasa es que estas botas más que esto es como para asfalto. Entonces, le compré estas off-road. Estas son forma. Estas sí, marca forma. Estas ya. Estas botas sí protegen. Pero, a la nota mí. En caso de una caída. En caso de piedra. En caso de lo que sea, pues. Va a estar preparado para todo. Entonces, ahí está pues la moto. Ahí les digo. Vamos a darle candela a esto después. Y poco a poco vamos a encontrar nuevas rutas. Pero, lo más importante va a ser ese viaje, muchachos. Vamos a disfrutar. Les voy a transmitir a ustedes eso en vivo y en directo. No, en vivo y en directo no. Pero, sí vamos a poner los videitos. Para que ustedes los vean. Espero que se suscriban al canal. Que eso me ayuda mucho a mí. Me da ánimo ver que la gente está viendo el video. Y dejar eso para la posteridad. La idea mía es. Bueno, no quiero ser un youtuber o convertirme en eso. Porque tengo mis cosas que hacer. Pero, sí. Disfrutar. Y entretenerlo a ustedes. Andando para arriba y para abajo con esto. Pero, por eso quiero hacer ese viaje también. Aparte de que. Me gusta, me nace. Bacano. Y que ustedes también se animen. El que quiera. Que se le despierte ese espíritu aventurero. Y se atreva a viajar. En moto, en carro. Caminando. Para donde sea. En Colombia, en Estados Unidos. En cualquier parte del mundo. Pero acuerden, mijo. La vida es corta. No es para mañana lo que pueden hacer hoy. Yo, bueno, parcero. Ahí los dejo pues. Y no, no. Ahí vamos a seguir hablando aquí. ¿Qué más me acuerdo yo para decir? Gotas de lluvia. Maté, una canción. Gotas de lluvia. Ahora sí se vino el agua. Vamos, vamos. Vamos a soportar la tormenta. La lluvia fuerte. Agüita, agüita. Agüita, agüita. El agüita, el agüita. Bueno. Como les decía ahora ya. Media 40 minutos para llegar. Vamos, vamos. Ah. Lo que me viene. Pero mal, mal, mal. Gracias por ver el video.